Hola personas, ¿cómo están? Soy Anahí Navarro, una mamá mexicana, mamá mexa, que vive aquí en Barcelona y el día de hoy tenemos un video diferente porque tenemos un invitado especial que mucha gente ha estado pidiendo pero antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas al canal, es muy fácil solamente ves aquí abajito en rojo, suscribirse, das click ahí y ya está y no se te olvide activar la campanita para que cada que suba yo un video, te avise que está ahí, ya listo y bueno personas, hace unos días en mis historias de Instagram comenté si querían ver a David en uno de los videos de aquí de este canal y la gente me empezó a escribir que si lo querían ver entonces pensamos que podríamos hacer un video de quién es el más, puntos suspensivos y pedí a los seguidores de Instagram que me escribieran preguntas para ver qué era lo que querían saber en este video vamos a leer todas sus preguntas y cada uno va a tener una de estas paletitas una dice David y la otra Anaí entonces así es como vamos a contestar ¿y quieren conocer a mi rey David? pues venga ¿y este güey de dónde salió? pues empezamos ¿quién es el más impulsivo para hacer las cosas? yo creo que soy algo más impulsivo que ella ¿qué no ibas a explicar? yo sí, yo soy más impaciente e impulsivo definitivamente él es más detonadorcito ¿quién es el más alocado para hacer las cosas? ¿alocado? ¿tú, no? ¿yo? ¿o yo? tú no, por impulsivo ah, vale, pues sí yo bueno, eso creo yo ¿quién es el más mitotero el que le gusta más el chisme? entre a mí me gusta más el chisme pero si tú eres una cosilla maruja no es cierto tú siempre, ¿quién te habló? ¿quién te dijo? a ver, ¿qué ves? no sé qué pues si tú lo quieres saber todo de todos ¿sabes los dos? no ¿quién es el más enojón? sí yo me enfado más pero si me pasa es muy rápido sí la verdad es que no se engancha para nada los dos tenemos el carácter como muy muy tranquilo no sí ¿quién es el más divertido? yo bueno, cada quien tiene su estilo sí la verdad yo también soy muy divertida para algunas cosas y David también lo es y es súper divertido con el niño también yo soy como más más cariñosa y más amorosa pues tenemos momentos yo creo que es un 50-50 ¿quién es el más amoroso? ay ¿sí? sí, ¿no? no sé pues es que para mí yo siento que David es súper cariñoso conmigo es un esposo súper sumamente cariñoso sí debería darme un 50-50 en mi paleta oye, hace calor sirve para esto ¿quién es el más coqueto? no puedo salir de casa sin enchilarse las pestañas güey sí es que no me puedo lo que pasa es que tengo las pestañas de burro para abajo no, no puedo salir así me los tengo que enchilar por lo menos ¿quién es el más celoso? ay, sí ninguno de los dos somos celosos cero celosos yo soy cero, vamos David es cero celoso yo también o sea, no esta no hay no hay ¿quién es el que ve más series? ninguno de los dos vemos series porque no podemos con el niño es imposible ver nada yo me fui más bien por el ¿quién ve más? por ejemplo canales de YouTube o yo soy la que más veo David, ¿no? sí, pero la pregunta era series y series yo veía muchas más que tú ¿tú que veías Friends? a mí no sí, veías Friends veía Friends pero veía más bueno, esta pregunta ahorita en el presente creo que no no funciona mucho ¿quién es más probable que sobreviva a los zombies? claramente yo porque el apocalipsis zombie no puedes parar enchilarte las pestañas no, de verdad yo soy muy empanada o sea, soy muy distraída soy muy olvidadiza soy muy entonces David es muy abusado para todo y él sí seguramente sobreviviría que todo ¿quién es el más romántico? ay ¿no? ¿sí? ¿no? ¿no? no, sí bueno, yo soy más más romantiquilla de niño soy más de que melencimo y oh, me gusta y yo la voz que hace calor ya, sí a veces sí cuando hace calor cuando hace frío no le gusta que me acerque en cuestión de romanticismo y así de que me gusta de repente que nos vayamos a cenar o él y yo que ahorita en el presente casi no ha pasado pero sí creo que yo soy un poquito más romántica bueno ¿no? venga ¿quién es el más dormilón? súper claro yo yo ¿quién es el más mandón? sí sí le falta el látigo a veces a este sí es muy mandón es muy mandón ¿quién gasta más dinero? yo gasto más sí yo soy más este ahorrativa que le digo no, ahorita no mira hay que hacer esto y lo otro no, gastas en esto no, no pero bueno siempre nos ponemos bastante de acuerdo no somos muy gastalones le gustan muchas las cositas así de comprar el cablecito para el no sé qué la lucecita para el no sé cuánto le faltó otro cablecito otra lucecita para que siga no sé qué entonces va haciendo una cadenita de cablecitos y lucecitas ¿quién es el más sociable? sí yo soy un poco animal antisocial y yo hablo hasta con las piedras entonces ¿quién es el más desordenado? está claro que es ella que tiene unos cochineros en la habitación cochineros no eso se llama es que yo ya hablo como mexa ah sí, sí es súper mexa a ver aquí hay un usted señora que me está viendo que es ama de casa me va a entender y que tiene un hijo falta de tiempo entonces se me va acumulando mi montañita de ropa limpia y ropa sucia no la ropa sucia siempre la pongo en la canastita o en la alfombra de al lado de la cama ay bueno eso es cuando en la noche ya no puedo más ni con mi alma y ya pero al día siguiente está en la canastita o al otro ¿quién es el más viajero? ay sí yo igual sí somos los dos bastante viajeros los dos no es uno que siempre diga vamos a ir aquí y allá todo el tiempo o en nuestras vidas pasadas también el viajo mucho yo también vidas pasadas no se refiere antes de nacer no o sea de que antes de que nos conociéramos él en su rollo y yo en el mío y cada quien viajó por su lado sí lo que ahora pues principalmente vamos sobre todo a México sí ¿quién es el más probable que pida perdón en una pelea? ay tú nunca pides perdón o sea porque tampoco tienes por qué pedirlo pero yo siempre lo pido porque la cago más entonces más probable y es que pida yo perdón porque fallo más yo lo puse así porque cualquier cosa que pase siempre somos muy de llegar a lo mejor no en el momento pero unos minutitos después y todo que ya lo reflexionas y llegamos y oye sí perdón lo siento lo que sea yo aquí no soy tanto porque creo que como que no como que en México se usa más el albur y todo y aquí no se entienden tus chistes me volví como un amarguerito no sé no es cierto pero no ya casi no o sea esa chispa sí esa chispa sí que tenía en México de más no sé cómo explicarlo ¿Quién es el más contreras? por naturaleza llevo la contraria en todo soy un ser absolutamente repelente sí ¿Quién es el más vago a la hora de hacer las tareas del hogar? claramente ¿yo? sí ¿por qué? tú nunca me vienes en la cama déjame que no haga algo personas percepciones diferentes ¿Quién es el más chillón cuando se enferman? ¡ay! si ninguno de los dos somos chillones no pero creo que yo puedo estar a 38 de fiebre y me encuentro bien me siento mal oh qué mal me siento si yo digo me siento mal es que estoy a 39 y medio de fiebre apuntó a morir no es que se queje pero lo comenta mucho a nota informativa no como quejándome nota informativa es recordatorio informativo ¿Quién es el más consentidor? sí sí David es muy lindo es muy complaciente es muy lindo es muy lindo aunque luego me queje por todo y ser extraño ¿por qué extraño? no sé ¿quién es el de carácter más fuerte? sí o sea si nos comparamos entre tú y yo yo creo que tú tienes el carácter un poquito más fuerte sí yo cuando me enfado sí yo no puede haber es como una bomba termonuclear bueno soy más temperamental ¿no? a lo mejor sí yo ¿tienes el más corajudo? ninguno ninguno no somos ¿quién es el más miedoso? pues no sé bueno pues ella tiene que dormir con algo tapado por no sea que venga un tiburón los tiburones que hay por debajo de la cama y le coma un pie esa es otra historia de niñez o sea tiene miedo o sea siempre tiene que tener una parte del cuerpo tapada sí porque tiene miedo a que venga algún bicho y le coma el pie si sale fuera de la cama ¿cómo que no? eso es lo que me dices a mí lo que yo pensaba de pequeña de chiquita ¿y ahora? como que si sacaba la pierna pensaba que venía un tiburón o algo así que me iba a agarrar no sé no sé yo creo que veía mucho la película de tiburón que me encantaba y me encantan esos animales entonces yo creo que se me quedaba en la mente y yo pensaba que iba a llegar un pero entonces pero a la fecha sí me tengo que poner algo o sea algo que me tape o aunque sea los pies como que me da seguridad ¿quién es el más paciente con el bebé? claramente ella las madres en esto creo que tienen mucho ganado con respecto a nosotros yo soy más impaciente ¿quién es el más paciente? a veces soy muy paciente y otras veces muy poco depende de la situación yo por lo general soy muy muy paciente para que yo me enoje o pierda los estribos es muy difícil pero y él no él sí ha visto de repente que ha reaccionado no mal ni grosero ni nada pero más impulsivo más reactivo pero no en una mala manera ¿quién es el más mandilón? los dos los dos somos súper serviciales es un 50-50 sí nunca había escuchado antes la palabra mandilón pero sí esta sí se la tuve que explicar un poquito y bueno personas muchas gracias por habernos acompañado un video más gracias a todos los seguidores en Instagram que nos escribieron todas estas preguntas estuvo muy divertido para nosotros suscríbanse al canal si quieren seguir viendo videos como este que activen la campanita para que les avise cuando colgue un video y si te gustó este video no te olvides de ponerle like y compartirlo no te olvides también de seguirme en las redes sociales de Facebook e Instagram como Mamá Mexa en BCN pues hasta la próxima nos vemos en un siguiente video adiós bye 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 chau chau Gracias por ver el video